La Administración Federal de Ingresos Públicos del mes de junio con un crecimiento interanual del 27,3% y si bien hoy yo leía en algunos medios de comunicación una cifra bastante inferior, yo creo que quizás haya sido producto de algún desconocimiento técnico. La recaudación de este mes fue de 74.696.000 millones de pesos. Ganancias, tuvimos un récord de recaudación, 21.914 millones de pesos superando la marca anterior del mes de mayo del 2013, es decir, del mes anterior. Esto es importante, comienza la rueda de la recaudación del ejercicio fiscal con el pago de los anticipos, este es el primer anticipo que se recibe y genera un crecimiento extraordinario en materia de recaudación, con ese récord de impuesto a las ganancias. Mayores incrementos que se presentaron, un 36,7% en ganancias, derechos de importación, un crecimiento del 33,3%, sistemas de seguridad social, 29,8%, impuesto al valor agregado, 28,2%, créditos y débitos, 19,7%. En cuanto a cómo fue evolucionando la recaudación en el año 2012, tuvimos 58.684 millones de pesos, ahora estamos en los 74.696 millones de pesos. Si vamos a la serie histórica que tomamos generalmente desde el año 1996, la curva de crecimiento es exponencial y cierran los 74.696 millones de pesos. Pasamos al cumplimiento de nuestra meta presupuestaria. Este año tenemos que recaudar 820.960 millones de pesos. Teniendo en cuenta cómo viene la evolución de la recaudación, estamos a junio un 3,8% arriba, es decir, hay un excedente de recaudación de 14.722 millones de pesos. Inicialmente estaba previsto un aumento de recaudación del 22,4%, pero teniendo en cuenta que nuestra meta del año anterior la superamos y la recaudación fue de 679.799 millones de pesos, el crecimiento interanual solo es de 20,8% de lo previsto para el año en curso. Por eso estamos ya también inclusive unos puntos arriba.